¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya somos listos para este juego inaugural de la temporada de otoño, categoría intermedia o fama 2022. Vaqueros de Cuemanco visitan a Rayos Esme, aquí en el sindicato de electricistas. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Primero y 10 para Vaqueros. Otro primero y 10 para Vaqueros. Otro primero y 10 para Vaqueros. Tiempo fuera de los rayos. Regresamos del tiempo fuera, primero y 10 para Vaqueros. Primero y 10 para Vaqueros. Primero y 10 para Vaqueros. Tercera y gol para Vaqueros. Se juega ahora cuarta y gol para Rayos a la defensiva. Vaqueros encima en cuarta y gol. Pase incompleto. Primero y 10 para Rayos. Dentro de su yarda 3 colocado el equipo local. Segunda oportunidad, 8 por avanzar para Rayos. Después del safety, Rayos con el kickoff. Primero y 10 para Vaqueros. Primero oportunidad, 10 por avanzar para Vaqueros en la yarda 50. Segunda oportunidad y 5 por avanzar para Vaqueros. Segunda oportunidad y 5 por avanzar para Vaqueros. Primero y 10 para Vaqueros. Tercer oportunidad, 10 por avanzar para Vaqueros. Pase incompleto. Cuarta oportunidad, y Vaqueros se juega el down. Tiempo fuera. Cuarta oportunidad, se mantiene la ofensiva de Vaqueros adentro. Primero y diez para Rayos. Segunda y Largo para Rayos. Tercera oportunidad, y Largo para Avanzar para Rayos. Iniciamos. Segundo y cuarto del encuentro, dos a cero lo gana Vaqueros a Rayos. Del ESME, Categoria Intermedia. Tercer oportunidad, y una yarda para Avanzar para Vaqueros. ¡S programa de Clip d'Opina,cu langsamada, lleg feeling about the player you have left. ¡¡The liberal Rosaâm," ¡¿ McLaren, 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 McLaren! ¡Vamos! ¡Vamos! Tercera oportunidad, 10 por avanzar para Vaqueros. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad, 10 más, 10 por avanzar. Tercera oportunidad y 8 por avanzar. ¡Vamos! 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 Por el punto extra Marcador Play Pro hasta el momento en el segundo cuarto Ocho puntos para Vaqueros Cero para Rayos Categoria Intermedia Va a ser este Offside de la defensiva Categoria Intermedia Categoria Intermedia Categoria Intermedia ¡Gracias! 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 Iniciamos tercer cuarto del encuentro 8 a 6 Lo gana Vaqueros A los rayos ¡Gracias! 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 ¡ mitochondria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bazators! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡At 거기ádra! ¡Gracias! 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 ¡یں! ¡Gracias! Pasta la corona pasa ¡Gracias, patan y coloco! Hasta la corona pasa ¡Gracias, patan y coloco! Cuarta oportunidad para vaqueros ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¿Quién salió? Yo las he escuchado. ¿Ya se lo comiste? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Veito! ¡No! 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 ¡ ¡A qué venimos! ¡A la gala! ¡Vamos, miguitos! ¡Nuro, duro! ¡Nuro, duro! ¡A parar, defensa, a parar! ¡A parar, defensa, a parar! ¡A parar, defensa, a parar! A parar, defensa, a parar, defensa, a parar! ¡A parar, defensa... ¡Másame, Javi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!